¡Hola, mamitas! Yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... ¡Salo de aquí! ¡Tum! 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 Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Aunque... ¡Chss! Hoy es fácil. Hoy tenéis que saberlo, sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? El primer slime del año. El primer slime del año. Entonces, tenemos ya todo lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El slime. Y vamos a hacerlo. Claro. Eso sí, en el vídeo anterior hicimos una cosa que era un dibujo, que quien perdiera tenía que hacer un castigo. Sí. Y creo que me ha tocado a mí. Así que vamos a releer todos los comentarios que hay y vamos a decidir de los castigos que habéis puesto, ¿cuál vamos a decidir? ¿O hacemos todos? ¿Hacemos un vídeo solo de castigos? ¿Te mola porque he perdido yo, o no? Y si pierdes tú, tengo que hacer recuento. El de ellos uno de tirar un huevo en la cabeza a la otra. O echarle hielo. Eso sí, costa es decente. Venga, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el pegamento. Y ya está. Vamos a hacer un reflejo. ¿Sabéis los pasos? Sí, ¿no? No sabéis de memoria. ¿Cuál es el primer paso? Quitad el agua que hay aquí. ¡Agua! 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 ¿Por qué tiene agua? El mío no tiene. El mío tiene agua, mira. Pero el mío el agua está por abajo. ¿Me la bebo? ¡No, no, no, no! ¡Es líquido de mentira! ¿Es agua? ¿Es agua? ¿Me la bebo? Bueno, por si acaso, si veis algo que tenga un líquido que no sabéis qué es, ¿qué hay que hacer? ¿Lo bebes? ¡No beberselo! Venga, yo mientras voy a tirar esto, ¿vale? ¿Voy a tirarlo? Eso es, voy a tirarlo. ¿Cómo que lo beba? ¡No me lo he bebido! ¡No me lo he bebido! Que no, que no me lo he bebido. Lo he tirado porque si no sé lo que es, no hay que tomárselo. Porque puede que sea líquido de lentillas. O que sea tóxico. ¿Cómo líquido de lentillas? ¿Qué es tóxico? Claro. Venga. El primer paso era el fluorescente. ¡No, no, no! Sal, sal. ¿Azúcar? No, que el pegamento. ¿El qué? ¡El pegamento! Es verdad, el pegamento. ¿Lo hacemos grande? Sí. ¿Lo hacemos grande? Sí. ¿Grande? ¡Pero no te pases! ¡Grande! 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 ¡Me te he pasado! Sí, un poquito me he pasado. Te pones a ser el tonto y me emociono. Bueno, así lo tengo. Así lo tengo. Bueno, camisa nueva, slime, no... No, a ver. Yo creo que no. ¿El qué? Camisa nueva y slime, ¿tú crees que pega? Ah, no. ¿Qué solución ponga? ¡Grande, grande, grande! ¡Cuidado! ¡Que se te cae fuera el pegamento! ¡Ya, ya! ¿Más grande? Sí. ¿Más? Ahí ya está. ¡Cuidado! Ya. Bueno, me voy a quitar la camisa. Así, en plan, mira. Porque es nueva. Porque es nueva y va a acabar de slime. Y no es plan... ¿Qué? Ah, bueno, es que ahora no se puede, pero era normal. Esa canción es normal. ¿No? ¿O no? Uy, que se me dobla. Venga, así mejor. Blanca con slime se puede manchar. No, 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 no. ¿Que no qué? Que no. Es que se me va a manchar. Que no. ¿No? No. Oh, no me deja. Venga. Esto lo cerramos. Y lo ponemos aquí. Venga, color. ¿Qué color vas a elegir tú? Color, color. ¿Azul? Azul con purpurina. Vale, yo voy a elegir... Bueno, no, sin purpurina para echarle... Vale, pues yo rosa. Y así ponemos los colores del canal, que es rosa y azul. Que es mitad y mitad, ¿sí? Mira, tiene un corte aquí así. Y aquí sale un bichito. Aquí sale otro. Un pulpo que está arriba. No, el pulpo está abajo. Ah, nunca lo hemos explicado. ¿Queréis saber por qué lo del canal? Mira, esto del canal. ¿Así? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú lo sabes? No. Vale. El rosa y azul es porque Laura le gusta el rosa y a mí me gusta el azul. Entonces los he cambiado de sitio. Y a mí también me gusta el azul. Y a mí también me gusta el rosa. Luego hay dos muñequitos. Uno cabezón grande y otro cabezón pequeño. Y luego tenemos un pulpito. El pulpito que es la lola. El pulpo es la lola. ¿Por qué? Porque la lola es más buena que el pulpo. Claro, la lola no es la lola, es más buena que el pan. Entonces los pulpo tienen ocho corazones. Pues ya está. Lola tiene muchos corazones. Y luego arriba hay el cactus. El cactus que es el Goku. Que es el Goku. Porque es muy bonito, pero a veces pincha. ¿Verdad o no? Vamos, que el perro más malo es un dos. El perro más malo. Pero le queremos mucho. Es nuestro Daniel el travieso. Y por eso es el canal así. Porque cada cosa tiene su significado. ¿A qué sí, Goku? Y lo de reír el mundo. Lo mejor de todo es que mira. Lo voy a grabar con el móvil para que lo veáis. Hoy tenemos público. Mirad el público, mira. Mirad. Bueno, sí, sí, soy yo. Pero también la cámara. Ahora, mirad qué público tenemos, mira. Ve, ahí está la cámara grabando. Aquí está el slime. Y ahí está nuestro público. ¿Os lo estáis pasando bien? No, a ver si os calláis ya y dejáis de hacer vídeos. El cactus y el pulpo. Claro, ahí tenéis el cactus y el pulpo. Que están ahí muy a gusto. ¿Queréis salir? Y el perro está mirando. Y el Goku está mirando como yo. ¿Qué pasa? ¿Quieres salir en el canal? No, no te apetece. No, no, me aburro. Pues igualmente está saliendo por aquí. Venga. ¡Movil, fuera! Seguimos. Siguiente paso. El color. El color. ¿Puedes? ¿Te ayudo? Ahí. Cuéntate, cuéntate. Lo que tú quieras. Venga. Venga, muchalo un poquito. Sin fliparnos. Sin fliparnos. ¿Cómo tú? Por el pegadito. Ahí. Yo creo que ahí está perfecto, mira. Ahí está perfecto. ¡Hola! Por enseñarlo lo he caído. ¡Hola! Mira que chulo como ha quedado. ¡Movil! ¡Movil! Hoy tenemos este como... La super cámara. Venga, un poquito más. Ya está. Vale. Mira. ¡Me he manchado! ¡Noooo! Pasa nada. Mira. Ahora voy a enseñar esto, que queda muy chulo. Mira. Mira. Cuando tú echas la pintura, moló un montón porque se queda ahí como... ¡Toma, mira! ¡Papá! Pego todo y... Uy, que se me cae otra vez. Si es que no debería de hacer yo bailar. Mira, el de la aula. ¿Ves? Parece de plastilina. Sí, parece plastilina o como una nube o... No, plastilina. A ver, para abajo se ve. ¿Y si lo tocamos con la cuchara? No, mejor por ahí arriba, mira. ¿Y si lo tocamos con la cuchara? A ver, muévelo un poco, ¿vale? Como raya. Así, como cortarlo con un cuchillito. Así, como si fuera una tortillita de... Frambuesas. Mola. A ver, el mío. El mío es, pues... Un óvulo que se separa... ¿Qué es un óvulo? ¡Hala! Mira lo que me ha salido. Un corazón. ¿Qué? Iba a decir un corazón. No, no, no. Iba a decir un corazón. Un corazón. No iba a decir, porque es que si lo pones así es un corazón. Y si lo pones así es un corazón también. Es que no iba a decir él. No iba a decir culo. Culo está prohibido en YouTube. Es como decir codo. Una parte del cuerpo está súper prohibido. Una parte del cuerpo es codo. Claro. ¿Cuál es el codo? El codo es... ¿Tú te puedes chupar el codo? ¿Quién consiga de vosotros chuparse el codo? Se viene aquí a grabar con nosotros. Ahora mismo en su casa. Tengo que llegar a chuparme el codo. Ojo, para dar igual también. Mira qué color más bonito. Mira qué color más bonito. Uy, despacito, porque eso reposa por aquí. Hola, mira qué color más bonito. Súper cabal. Súper móvil, mira. Mira, mira, es que el color mola cuando se mezcla, que sí. Mira el mío, me tiene como rayitas. Yo me llevaría horas así, mira, así. Mirando solamente... Papá, el mío tiene como rayitas. El mío no, el mío ya se ha fundido, mira. No, el tío ya se está fundiendo, mira. ¿Cómo se está fundiendo? Que se está, lo que es, uniendo a la pintura. Bueno, siguiente paso, ¿cuál es? Todavía tengo rayitas. Purpurino. Purpurino. ¿Ya? ¿Ya? Venga, Purpurino. ¿Qué color quieres? Yo al rosa. Yo al rosa. Vale. Y yo al azul. Venga. ¿Eh? ¿A que sí? Échale poquito, ¿eh? Poquito. No te flipes, que seguro que echas mucho. ¿Qué? ¿Qué miras? Ah, sí, vas. Ahora, si quieres, he echado el bote entero. Uy, se me ha caído el bote entero dentro del... ¿Cuánto ya tienes el bote entero? ¡Nee, neee! Es como duras tiradas. ¡Nee, neee! ¡Ah! ¡Qué precioso! Sí, es súper precioso, mira. ¡Qué precioso! Mira. Ve para hacer el primer slime del año y el último. ¡Eee! Te he escuchado el último. ¡Eee! Te he escuchado el último. Ya está. Ahora me queda nada más que esto. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Que en tu casa la Purpurina la regalan? Sí. Se te ha olvidado hacer una cosa importante antes de hacer cualquier manualidad, cualquier cosa que manche. ¿Tú qué crees? ¿A otras manos? No, eso ya lo has hecho. ¡A ver, mamá! Eso es. Es importante. ¡Siguiente paso! ¡Espera, espera! ¡Picarbonato! ¿Qué? Que lo estaba haciendo en plan canal. Espérate, déjame más cortado. Más cortado. No, ya, venga. Es que tenemos que practicar para aparecer un canal así guay. ¡Siguiente paso, chicos! ¡Bicarbonato! ¿No? Mejor lo hacemos normal. El siguiente paso es bicarbonato. Tenéis que echar... Tenéis que echar un poquito. ¿Cómo? Tenéis que echar un kilo. ¿Qué es lo que se te ha salido y todo el bicarbonato? ¡Hala, qué bonito me está quedando! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Es precioso! Venga, sigue. ¡Móvelo, móvelo, móvelo! ¡Móvelo, móvelo! Con calma. Yo quiero ver cómo... ¡Hala! El líquido de lentillas. ¿Es después? ¿Ya has echado bastante bicarbonato? Sí, he echado tres. Muevelo despacito que al final va a salir fuera. ¡He echado bastante! Sí, mira despacito. ¡Qué raro! Lo estás moviendo bien. ¡Bien! ¡Por una vez en tu vida! ¡Bien! Os digo el por qué. Mira. Cuando tú mueves el cola K. Tú, por ejemplo. ¿Tú cómo mueves el cola K? Así, mira. ¿Sentido que vas a pujar del reloj? ¿O así, incómodo y raro? Habrá muchos que lo hagan. Pero yo lo muevo así. Pero Laura mueve las cosas así, mira. Para este lado. Y el 98% de la humanidad lo mueve para este lado. Pero seguro que me ponéis. ¡Pues yo lo muevo para el mismo lado que Laura! Porque todo lo que yo diga está mal. ¡Todo lo que yo diga está mal! A la que sí. ¡Todo! ¡Todo lleva para la contraria! Mira, papá. ¿Qué? Venga. Ahora el siguiente paso, ¿qué es? Pues déjame hacerlo como un canal. ¿Ves que sí? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces tú como un canal? ¡Ay, no! Así. Y ahora toca el líquido de lentillas. Ya está. ¿Así es? No, nada más así. Mira, mira, mira. Pero como siempre. Más canal, más canal. Y ahora toca... ¡El líquido de lentillas! ¿Qué haces, Goku? ¿Qué haces, Goku? ¡Corre! El filete del Goku. El juguete del filete. ¿Ha sonado esto? El juguete del filete. Adiós. Mira, te has manchado de azul. Pues toma, filo de brazo. ¡Ah! Filo de la mano. Como que no me lo hago aquí y aquí. Anda, ya. Ahora, ve. Tienes azul en la cara. Pinta. ¿Te lo rasco? Mira, mira. Si lo rasco, ya quita, mira. ¿Ya? Venga, le quedo de lentillas. ¡Hala, te quedan como burbujeros! Sí. Papá, lo estoy moviendo bien. ¡Ah! El otro día fuimos con un amigo de Laura que se llama Joel y se fue triste porque... La última vez le hago aviones de papel y se me olvidó. Joel, el próximo día te hago aviones, ¿vale? Y jugamos con los aviones. Que el otro día te quedaste con la grana. Y se fue triste. ¿Qué? Ya, toma. Hay que echar tanto. Quiero que esté con nosotros echado. Ahora a moverlo. Yo digo... Que no, no sale. Que sí sale. Yo digo que también. El mío ya está despegando en el tuyo. Y el mío. Tiene que moerlo muy rápido. Vamos a meter turbo. ¡No puedo! ¡Me rindo! Sí puede. ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo! ¡Mira, mira, Laura! ¡Mira, mira! ¡Mira, papá! ¡Pero échalo dentro! ¡Mira! Mira, mira, ¿sabe que a mí me recuerda hacer... ¡Hala! El próximo día quiero hacerlo verde. ¿Por qué? Porque se va a parecer a Moquete. Es lo que hace fantasma. Seguramente todos pensaréis... ¡Daddy, estás hoy un poquito alterado! Pero es que comí el turrón. Y a mí darme turrón es peligroso. ¿Por qué? Porque te pones... Porque me emociono, porque el azúcar. Pero él no lleva casi azúcar. ¿Cómo que no? ¡Hala, me lo han hecho! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Hala, te lo termino de mover! Y cuando lo puedas sacar, te lo quitas. Va líquido. ¿Y esto? ¿Ahora si no está movido? ¡Ahora te lo quito! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y eso sí? La de cómo se hace, tiene que tener el brazo aqua así. ¿Por qué? Porque está esto más tieso que de mover el line. Tiene que estar fuerte y ahí, toma. Los músculos, toma. Porque es que no vean. A mí me cansa hacer esto. Y tener que estar moviendo. Se pone duro, ¿eh? Así. Y el mío. Ya lo puedo sacar. Todavía no. Todavía no. No puedo. Mira, se hace algo así, mira. Una azúcar. Una buena azúcar. ¿El mío? ¿No? ¿Te lo vas a comer a que sí? Yo no. Todavía me han hecho un montón. Pero el hecho no. Vale, líquido de lentillas. Más líquido de lentillas. Es que yo creo que hemos echado mucho pegamento. Yo luego quiero jugar a eso. ¿A qué? A lo de los algodones. ¿Los algodones de azúcar? ¿A qué quieres jugar? A los algodones de azúcar haciendo así. Ahora, ya se ha quedado. Ahora el mío ya se me está despegando por el mismo lado. Mira, mira, está quedando bien. El mío también. Más o menos. Mira, el mío también. Ya lo puedes coger, ¿no? Casi. Pero hay que moverlo muy rápido cuando lo coges. Porque si no, se te queda pegado. ¿Se te queda pegado? Pues, no sé si te queda pegado. Yo no sé si es que es un poco de quitárselo. Pues, estruparlo otra vez. Pero todavía no. Es que yo creo que es mucho pegamento. Mira, mira. ¿Veis? Se te queda como pegado. Más líquido de lentillas. O bicarbonato. O bicarbonato. No, porque bicarbonato se pone duro. Que nos lo dicen luego. Nos decís ahí. ¿Le has echado mucho bicarbonato? Mira, la masa es mi y la masa es tuyo. Venga. ¡Mega Turbo! ¡Una masa es mi y la masa! Mira, mira, mira. ¡Vamos a terminar! ¡Se me ha quedado pegado! ¡Si es que yo no sirvo para estas cosas! ¡Hombre, guay que es la mía! ¡Hala, se me ha quedado todo pegado! ¡Mira cómo mola lo que he hecho! ¿El qué? Un remolino. La forma. La mía, te agamazo es que me duele el pie. Lo voy a poner así. Es que como sabéis, yo tuve un accidente en el pie. Soy cojo, soy cojo. Igual que mi amiga. No lo amigáis porque se ha roto el pie, pero luego se cura. Y tú también. Lo mía ya no se cura. Yo sí cojo para siempre. ¿Has visto House? Sí. ¿O ese tiene el pie mejor que yo? Pero si tiene un bastón. Pues yo tendré que llevar bastón cuando sea más padre. Pero mola. Me voy a comprar uno de Dragon Ball. Hombre, claro. Ya. O de Street Fighter. O de Street Fighter. O de Naruto. O de Super Mario 2. O de Naruto. O de Naruto. O de Mario. ¿Me echas un poco de líquido de lentillas? Es que se me ha quedado muy pegado a las manos. Antes he dicho Mario Bros. ¿Has dicho qué? Te he dicho antes Mario Bros. Ah, no, se enseña lo que tienes en la cara. Ah, bueno. Pero échame líquido de lentillas, por favor. Más, más, más. ¿Te echo las manos? Échalo aquí. Voy a echar el bote entero. No, no, no. Como tú con el lado. Ah, no, ya, ya. Corre, mientras que yo paso, si quieres enseñar tu cara. Mi cara ya la han visto de sobra. No, pero es lo que te has puesto, ¿no? Ah, no. Y aquí te lo he puesto. Ahora se está quedando bien. Mirad, chicos, lo que me puse ayer. A estos se me están borrando un poquito. Se me ha borrado un poquito. Se pega todavía. A lo mejor más bicarbonato. No, ahí no. ¿Ah, veis? Ahí están como brillantitos. ¿En Laura? ¿Eh? ¿Te hará más bicarbonato? Yo creo que sí. Venga, échame un poquito de bicarbonato. ¡Hala! Un poquito de bicarbonato. Te llevo a pedir un buen puñado. Y a ver qué echas. Corre, líquido de lentillas. Corre. Has ido sin querer que me... Te has emocionado. Venga, echa, corre. ¿A dónde va? Ahí. Vente para acá. Venga, que no sale. Ahí. Te digo que no sale por todo el bicarbonato. Ese que he hecho. A echarme yo bicarbonato. No, no, no te eches nada más tú. Mira, ahora sí. Ahora sí, creo. Ahora vamos, que... Ya sabéis que no sirvo para hacer slime. Ahora sí, ahora sí. No, no, todavía no. Es que se me queda pegado todavía. Más bicarbonato. Ahí. Voy a echar más líquido de lentillas porque yo no sé qué está pasando. ¿Qué está saliendo? No, es que yo creo que me he pasado mucho con el pegamento. Yo he echado mucho pegamento. Y yo también. Creo que el mío ya se puede coger con las manos. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. El mío creo que ya está hecho. Mira, ya. Espera, 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 por si acaso. No quiero que te panche. Ahora sí, ahora se despega. Menos mal. Después de 25,50 minutos. Mira, Laura. ¿Qué? Ya se va despegando, mira. Uy, no, no, se te está pegando las manos, ¿eh? Sí. Te lo estoy diciendo, te he dicho. Espérate. Pero me haces una ansia. Me haces una ansia. ¿Se te quedó muy pegado? Un poquito. Mirad cuánto tengo las manos. Toma, ¿quieres coger el mío? Se la te corre. Ahora, mira. Es que no voy a coger el mío. Ahora, toma, toma. Ahí está. Tú puedes coger el mío, mira. Vale, pero les debo quitarme estas de las manos para no mezclar. Ahora voy a coger el tuyo, ¿vale? Y voy a dejar hecho el tuyo. De todas formas, es que como no practicamos hacer muchos likes, pues nos salen estos churros. Ya. Ya está. Bueno, chicos, os contamos algo mientras. Porque esto de estar viendo como estamos amasando tres horas, es como decir, ¿qué torpe soy? Bueno, mira. Pero el mío ha quedado perfecto ya. Vale, ¿te has hecho el bicarbonato? O te he hecho el mío que has borrado. Se ha quedado como nieve ese bicarbonato. Sí. Vale. A ver, ya puedo coger el tuyo. Toma, te dejo el tuyo ya. El tuyo ya está, mira. No, 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 no. Y el tuyo ya estaba. Lo único que me he pasado ahora echando... Cosas. El líquido de lentilla. Está como humedecillo. Lo único que es todo chico. ¿Sabes que es grande? Sí. Pero el mío es más grande, mira. El mío es una cosa. Mira. El tuyo es otra cosa. Vamos a ver. Vente para acá. Cuidado. Mesa para un lado. Mesa para la otra. Mirad cómo ha quedado. Vente. Mira, cómo ha quedado. Esta ha quedado chicloso total. Y el de la verdad también. Al final se han quedado bien. ¿Qué hace? ¿Estás haciendo una caquita? No, es que es loco. Me da bien. Bueno, chicos. Esta sí es el primer slime del año. ¿Quieres tocar el mío? No lo cambias. Cuidado, pero no cojas el tero porque se te sobra de las manos. Y sabes qué pasa, ¿no? Cuando se sobra de las manos. ¿Qué? Que se te cae al suelo y la liamos palga. Esta es mi tapa mí y esa para ti. Venga, vale. Lo que mola es que bota, que sí. Eh, bota. No lo botes tanto. Bueno, chicos. Vente, pasa. Corre. Corre, que aquí hay un hueco. Ponte en este hueco. Voy, voy. Corre, puedes, puedes. Bueno, chicos. No olvidéis. Dadle un like y suscríbete al canal. Adiós. No, se te vea. A que no se la ve. No se la ve. Ahí sí se la ve. Pero aquí. Aquí se te ve. A ver, se te ve aquí. Hola. Hola. Adiós. Bueno, acordaos que vamos a ver en el siguiente vídeo, en el anterior, vamos a ver los comentarios, a ver qué castigo tenemos que hacer. Así que nada. Esto ha sido hacer un hernet que se nos da fatal. Fatal. El siguiente vídeo que hacemos. Ah, jugamos a juegos de mesa. Mira, tu cabeza. ¿Jugamos a juegos de mesa? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿A muchos? Sí. Tú también has tomado tu ron, ¿eh? Sí. Tú también has tomado chocolate, ¿eh? Sí. Adiós. Me he tomado un picante. Bueno, chicos, lo dicho, que es que la cámara se ha apagado. ¿Qué se ha apagado? Que nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a hacer juegos de mesa. Hemos dicho que vamos a hacer juegos de mesa. Y vamos a sacar un montón de juegos. Ya sé todavía si se me está pegando. Pero no uno. Sacamos un montón, ¿vale? Ya está. No se pega. No se pega. No se pega. No se pega. Ahora se ha hecho mi mano a verlo. Este ha quedado. Mira, mira, mira. Perfecto. Perfecto. Y como se te caiga el suelo, la te lia. Bueno, la que lia. Adiós. Adiós. Si chavones buscan en YouTube, yo te amiguré. Mucha de la noche en un juego para ti. Mi única razón es entretener. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. Y el salón aquí. Con nuestros hijos voy a desconectar. Déjate llevar, yo te amiguré. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. En el salón aquí. En el salón aquí. Gracias por ver el video